Hola a todos, el ayuno intermitente está muy de moda y la práctica de ayunar no es nueva en la humanidad, es desde hace mucho tiempo. Hoy te voy a contar cómo funciona el ayuno intermitente para tu bienestar. Soy Bruno Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Recuerda darle me gusta a esta página que estás viendo en Facebook, suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa las alarmas para que cada vez que subamos información valiosa para ti, seas el primero en verla. Bueno, el ayuno intermitente está muy de moda, las personas están haciendo más ayuno cada vez intermitente. Ahora lo primero que te quiero decir es que el ayuno intermitente funciona más para los hombres que para las mujeres. Número dos, el ayuno intermitente es pasar ciertos periodos de tiempo de dejar de consumir lo que normalmente estás consumiendo para comenzar a ayunar como su nombre lo indica. Eso va a hacer que tu cuerpo se ponga en un modo de aguantar hambre y eso va a hacer que comience a utilizar ciertos nutrientes que ya tienes dentro de tu cuerpo y que se han almacenado. Ese es el ayuno intermitente. Ahora, ¿cómo se utiliza? Existen muchas reglas. Hay una que me encanta y es que en el mismo día pasas 16 horas sin comer y 8 horas comes nada más. Obviamente manteniendo el tema de las calorías y manteniendo las mismas calorías que utilizas pero solamente durante 8 horas y va a 16 horas que no comas. Depende de cómo tú lo quieras organizar, es decir, no desayunas, almuerzas y después del almuerzo no comes más hasta el día siguiente que vuelves a no desayunar o almorzar. Depende de cómo tú lo quieras organizar. Lo importante es que sean 8 horas seguidas comiendo. La otra es que tú puedes pasar 2 días comiendo regular, común y corriente y un día tomando solo agua para no deshidratarte pero solamente tomando agua y eso va a hacer que tu cuerpo comience a eliminar toxinas y a utilizar esos nutrientes que te cuento que tienen de base. Eso también te va a ayudar a acelerar el metabolismo y funciona. Ahora, el ayuno intermitente es por ciertos periodos de tiempo y lo más importante, siempre habla con tu médico de cabecera a ver si tú puedes utilizar el ayuno intermitente y te puedes beneficiar de esto. Particularmente yo lo he utilizado, funciona y es espectacular para el bienestar. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Recuerda darle me gusta a este video y hazle un favor a alguien que tú quieres. Compárteselo porque tiene información valiosa para él. Y recuerda, la única persona que puede garantizar un bienestar sin límites en tu vida es Dios. Garantiza tener una relación genuina con Dios. Nos vemos luego. Chao, chao. Gracias.